El día de hoy les traigo un video muy especial que es el de los resultados del examen del COMIPEMS de este año Antes que nada vamos a iniciar aquí, ¿no? COMIPEMS ¿Cómo pueden entrar a checar? Fácil, ya pueden entrar, bueno, no creo que me estén viendo, pero bueno, ponen aquí su folio y meten su curva, ¿no? Y entonces pueden checar rápidamente sus resultados Ahora, aquí les muestro rápidamente Aquí está un resultado de una persona que hizo su examen Así que, y ahí están las opciones que puso Ahora Ah, sí Para este examen, vamos a hacerlo grande para que se alcance a ver en la pantalla Para este concurso de 2018 se registraron 311.564 personas Que se registraron Yo en este caso también me registré, pero no hice, no continué el trámite Concursantes que no cumplieron con algún requisito 14.477, o sea, esas personas hicieron el examen Pero no, 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 no hicieron el examen No hicieron el examen De ellos, 6.000 personas 6.235 No presentó el examen Ese día se enfermaron No encontraron el plantel Se equivocaron de plantel Y se fueron a otro Yo qué sé Sin certificado de educación secundaria 8.200 Como ven Son mayor el número de personas Que no Que no ¿Por qué no me veo la transmisión en vivo? Según yo estoy transmitiendo en vivo, ¿no? Pero no me veo que estoy en vivo Bueno Este Que, ah, bueno Entonces vimos que eran 6.000 6.200 que no presentaron el examen Que no tuvieron su certificado 8.242 personas Y pues bueno, ¿no? Y luego, ¿qué fue más? Los que cumplieron con sus requisitos Fueron 2.000 No, pues 297.000 De ellos Obtuvieron su lugar Solamente Eh Los, ¿qué? 253.000 personas Obtuvieron lugar Ahora de esos 67.000 Obtuvieron en su primera opción O sea, son gente que sí se estudió No fue a fiesta Se preparó mucho Repasó en casa En escuela En cursos Con maestro personal Yo qué sé En sus primeras 5 En sus 5 preferencias O sea, ¿cómo las 5 preferencias? O sea, si digamos que En este ejemplo Las primeras serían en estas Se quedaron ¿No? O sea, en estas Que estoy señalando Después Pero, ¿por qué no me veo en vivo? Es lo que yo me quería ver en vivo Ah, qué malo es este Ah, bueno, mejor en el teléfono No se ve en vivo No sé A ver si Cómo le demos A ver Tu, 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 tu Bueno, no sé No me veo desde aquí Bueno, entonces Vamos en el análisis ¿No? Entonces 67.000 quedaron En su primera opción En sus 5 primeras opciones Quedó Quedaron 171.000 Y se quedaron De las 6 Para la 20ª opción Fueron 82.000 ¿No? O sea, son Bastantes O sea, se quedaron El 95% No, a ver El 85% Se quedó Y si al 85% Le sumamos el 14% El 100% ¿No? De ellos 43.000 Tienen derecho A otra opción Esto de otra opción Es así de Más vale que haya sacado Buena calificación Y ser de los primeros Porque si no No vas a tener opción Esto de otra opción Es de Alumnos Que no se continuaron Con el registro Van a dejar ese lugar libre Entonces es cuando En este caso Con derecho A otra opción Pudieron ir Ahora yo quiero ver El día de mañana O el domingo O el mismo lunes Gente que se les va a ocurrir Cerrar rectoría Diciendo Es que me llegué a un hijo Un lugar Para mi hijo Pero obvio Su hijo Son de esos 43.241 Que tienen Derecho A otra opción Disponible Ahora Vamos a ver Un caso ¿No? O sea ¿Cómo se los explicaré? Que sea El alumno Que haya sacado Vamos a ver Aquí con el ejemplo ¿Dónde está el ejemplo? Haz de cuenta Que ustedes Hayan sacado No sé No sé Hagan de cuenta Que ustedes pidieron No sé Esta Del 96 Y 92 O sea Del 99 Estas opciones Estas tres Que hayan pedido Estas tres opciones Pero que Ustedes hayan sacado Solamente 90 aciertos ¿No? Entonces No se quedaron Por dos aciertos ¿Qué es lo que procede? Su hijo es un Con derecho a opción Su hijo Si es inteligente Pero no puso Las demás opciones Si hubiera puesto Las demás opciones Si se hubiera quedado En algunas Si hubiera puesto Esta Que eran 70 aciertos Se hubiera quedado En esa Pero Ah no Mi hijo Es súper inteligente Y yo solo quiero Que sea Pura una Y pues Tómala ¿No? Se queda Sin lugar Pero con buen puntaje Ahora ¿Qué vamos a hacer Con estos? Si tienes buen puntaje Si tienes más opción Tienes que presentarte El día Viernes 27 de julio O sea El día de hoy Bueno Cuando estén viendo este video Dice Hoy es 26 Todavía faltan Unos minutos Para el 27 Aquí vemos Mi reloj Tienen que presentarse En algunas De estas Algunas De aquí En Miguel Hidalgo Gustavo Madero Benito Juárez Y Tapalapa Para ver Si hay una opción En este caso Pues tú tienes Buen lugar A lo mejor Si te pueden acomodar Pero digamos Que eres uno flojo De la secundaria Que no tenía ganas De estudiar Y para qué Yo quiero estudiar No sé qué Yo me voy de fiesta Me voy a tomar Me fumo marihuana Yo qué sé Pues están seguramente Aquí En esta parte De cualquier número De aciertos Les toca Hasta el jueves 2 de agosto A ver Qué lugar Les quedó Ahora Estos lugares Normalmente son en prepas Pero en El estado de México Así que bueno Chicos Ustedes Ni modo Si quieren estudiar Tienen la opción De irse hasta El estado de México En este caso De Catepeco Morelos En donde es Agualcoyot Para estudiar Si quieren estudiar Pues ahora se chingan Vayan y estudien Lijísimos Porque no quisieron estudiar Cuando tuvieron el tiempo No aprovecharon Las oportunidades Así que bueno Pues yo Ya me voy a jugar Con mi PEMS Así que Con mi PEMS Voy a jugar Fortnite Gracias por verme Y espero que se vea Este video Bye